A bailar ese gato correntino En un gato correntino mi vida es muy bonito Pero cuando lo baila mi vida es repiteadito Este gato lo hicieron mi vida a los correntinos Para que lo bailaran mi vida a los argentinos Cuando pasó la valla mi vida por el camino Este gato bailaron mi vida a los correntinos El gato correntino mi vida es diferente El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente La 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 ira la 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 ira la ira la ira El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente Si al corriente me fuera mi vida de buenas ganas A tomar más de a mano mi vida con mis paisanas Si era un gato correntino mi vida se apareciera Yo buscaría toda mi vida que lo corrieran Este gato lo hicieron mi vida a los federales Para que lo bailaran mi vida a los orientales El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente El pulso de la espalda, mi vida ha llegado al frente